¿Qué es el auditorio? ¿Qué es la minoría de argentinos que se preocupan por la defensa nacional, a estar de lo que dicen las estadísticas? En realidad es bastante curioso pensar que somos herederos de un territorio, como herederos dignos deberíamos cuidarlo, un territorio que tiene la octava o novena superficie del mundo, en su tamaño, con respecto a los estados. En un mundo que tiene hambre tenemos la cuarta pradera proveedora de alimentos. En un mundo que tiene sed tenemos una de las reservas de agua dulce más importantes. En un mundo que está presionando demográficamente, basta leer los diarios, tenemos bastas exenciones en nuestro territorio desértico. En un mundo en donde se están depredando y extinguiendo las especies de peces por la depredación ilegal que se está produciendo, nosotros tenemos prácticamente nuestro mar a expensas de la depredación, de la peca ilegal. Y tenemos una avenida en nuestros ríos, en donde circula libremente el contrabando de la droga y de otros elementos. Frente a esto, tenemos teóricamente una política de defensa. Todo estado tiene política de defensa, o por lo menos dice tenerla. De derecha o de izquierda, no hay un estado que no diga que tenga o no tenga una política de defensa. Normalmente, salvo algún estado muy pequeño, como Banuatu, o algunos de esos estados, los demás, tienen todos una política de defensa. Y dentro de esa política de defensa, un instrumento militar, que es uno de los capítulos principales, por supuesto, o de los principales, que juntamente con una vinculación estrecha con una política exterior, conforman lo que es el eje central de una política de defensa. En un país, un país que tiene una conducción errática de las relaciones exteriores, va a tener una conducción errática de la política de defensa. Y nosotros pasamos de ser aliados extrotanos de los Estados Unidos durante un gobierno y otro gobierno del mismo siglo pasa a ser aliado estratégico de la Unión Soviética, o de Rusia, mejor dicho, y de China. ¿Por qué piensan en otros países de la región acerca de lo que tiene que ser la defensa, lo que tiene que ser las fuerzas armadas? Veamos el pensamiento, por ejemplo, que se expresa en el libro blanco de la defensa de Brasil. Dice Brasil, solo existe soberanía efectiva con una fuerte defensa, es decir, con fuerzas armadas adecuadamente equipadas y adiestradas, en condiciones de actuar en forma conjunta en cualquier escenario, en especial ante los escenarios de amenazas cada vez más difusas. Esto piensa Brasil. En el libro blanco de la defensa de Chile, se señala, el Estado de Chile entiende que en el ámbito de las relaciones internacionales coexisten la cooperación y la competencia, siendo el conflicto una derivación de esta última. En efecto, no toda competencia deviene en conflicto entre Estados o actores internacionales y en algunos ámbitos las diferencias que surgen de la contraposición de intereses se resuelven por la vía de los mecanismos de canalización y solución de las controversias. Sin embargo, el conflicto es una relación que constituye el objeto y la preocupación primordial de la defensa. Dada la gran y diversa cantidad de entrelazados entre los actores del sistema internacional, es previsible que junto con los procesos de cooperación e integración surja una diversidad de conflictos de la más variada naturaleza e intensidad. No es una excepción en América Latina este punto de vista. Si seguimos el gasto en defensa que ha habido en la región, vamos a encontrarnos con que proporcionalmente América Latina es la zona del mundo que más ha gastado en equipamiento para la defensa. De tal manera que pareciera que esta idea se vincula con algo que ya empezó y fíjense que la actualidad tiene ahora, por motivo de la usura, como decirle, para platicar los segundos, Juan XXIII. Juan XXIII decía que en un mundo globalizado, nada es ajeno, nadie está excluido, nadie está lejano. Y si leemos los datos de estos días, vamos a ver que el país anticipatorio tuvo Juan XXIII cuando dijo esto hace tanto tiempo. Ahora, en la práctica, una cosa es el discurso, una cosa es el discurso, es lo que hablemos de la necesidad de un país que es el sistema de defensa, y otra cosa es lo que ocurre en la realidad. Una manera de establecer qué es lo que sucede en la realidad, más allá de los discursos, es ver qué recursos, qué presupuestos tienen los países y que asignan la defensa. Medidos en términos de porcentaje del PBI, y volviendo a nuestra región, tenemos en cifras de 2014, que Ecuador ha gastado el 2.61% de su PBI en defensa, Colombia destinado el 2.20%, Chile destinado el 2.11%, Venezuela el 1.63%, Uruguay el 1.62%, Brasil el 1.39%, Bolivia el 1.21%, y Argentina el 0.71%. Argentina es el país de América Latina que tiene menos cantidad de efectivos militares por kilómetro cuadrado, y menos cantidad de efectivos militares por habitantes. Y si realizamos la participación, la evolución de la participación de la función de defensa en el PBI, desde 1989 a 2009, tenemos que en el 89 estábamos en 1.5% del PBI, fuimos descendiendo, en el 95 tuvimos 1.39%, en el 99 1.29%, en el 2003 1.16%, en el 2005 0.99%, en el 19 0.9%. De la misma manera, de la misma manera, en porcentaje del PBI, en el 2015, el Ministerio de Defensa tuvo el 0.9%, y el Ministerio de Seguridad, que tenía el 0.5%, o la seguridad, en el 89, pasó al 1.10% en la actualidad. Pero no solamente, quiero darles por datos, que también algunos de ellos están en el libro, es importante también ver cómo se distribuye ese presupuesto, qué hay adentro de ese presupuesto. Entonces tenemos que Argentina, que está último en el porcentaje del PBI que tiene el presupuesto militar, está segundo en el porcentaje de gastos de personal. Uruguay gasta el 84,4% del gasto total en personal, y tiene un 12% de inversiones. Argentina gasta el 78,4% en gastos de personal, y tiene un 2,3% de inversiones. Con un PBI de los 178%, y de ese PBI y el 78% de gastos de personal, ustedes imaginarán cuál es la perspectiva que tenemos si no nos hacemos cargo de una situación como esta, o si decidimos que, y bueno, que Argentina no va a ser nunca motivo de ningún tipo de agresión, ni necesita siquiera tener una capacidad de disuasión posible. Para que tengan otras ideas, Brasil tiene un porcentaje de gastos de personal del 68%, Chile un 60%, Chile un 60%, Chile tiene un 24% para inversiones, Brasil tiene un 16% para inversiones, de tal manera que este es el panorama presupuestario en cuanto a la decisión política de Argentina de dedicar, digamos, recursos a la función defensa. Mientras tanto, y mientras esto ocurre, el mundo ha cambiado, el mundo de hoy no es el mundo del año 83, por ejemplo, 84, 85, y tengo a colación esto, porque ha cambiado el mundo, y han cambiado las amenazas en el mundo, ha cambiado el tipo de amenazas, ha cambiado, han cambiado los actores que producen las amenazas, han cambiado los riesgos, y ha cambiado el mundo como está organizado. Nosotros en el 83 teníamos un mundo en donde estaba el enfrentamiento entre las dos superpotencias, y los países estaban manejándose dentro de la esfera de influencia de cada uno de los países. Era el mundo de la guerra fría, de la guerra fría para superpotencias, pero no fue de la guerra fría para los países que estaban dentro de las esferas de influencia. Hubo países que estuvieron dentro de las esferas de influencia de las dos superpotencias de la guerra fría que pagaron con sangre el enfrentamiento que no era pronto en el máximo de los niveles. Podemos contarlo desde Argentina, al tema. Este mundo de la guerra fría que tenía este tipo de confrontaciones apareció, no existe más. Pero como decía, aparecieron otros actores, aparecieron otros conflictos, y aparecieron elementos en donde la distinción tajante que se hacía entre defensa y seguridad en la época del 83-84 ha comenzado a diluirse. Me refiero al tipo de intervención que están teniendo las fuerzas armadas en conflictos que antes eran exclusivamente reservados a las fuerzas de seguridad. En la Argentina, por ejemplo, como ustedes saben, la ley de defensa tributaria de un sistema en donde solamente el explotado de las fuerzas armadas se justifica para casos de agresión externa. El corollario de Niparate lo hace la reglamentación de la ley de defensa en donde de una manera manifiestamente inconstitucional aún avanza todavía más y dice que solamente el empleo de las fuerzas armadas puede hacerse para el caso de una agresión externa de un... por un Estado, por un ejército pertenecido de una agresión externa del corollario de Niparate alcanzó ya características monumentales. ¿Qué pasa cuando una ley resulta obsoleta? Un amigo, un increíble amigo mío cuenta una historia que es bastante significativa. Cuenta que en un viaje a España llegó a una de las poblaciones españolas de mucho... de mucho... tránsito turístico y... se concentraba el tránsito, el estacionamiento en la plaza principal. En donde había placer y estaba, decía, todo es prohibido estacionar. Pero estaban todos los autos. Entonces, este hombre que quería respetar las reglas, le pregunta a un policía que estaba dirigiendo, dígame, dice, ¿a dónde se puede estacionar? Y él le contesta, y acá está prohibido, así que pongan a cualquier lado. Es decir, esta es la demostración práctica de cuando una legislación resulta inaplicable se viola. Pero, ¿cuál es la consecuencia? que la violación hace que no haya límites. Cuando la ley es manifiestamente inaplicable, porque la ha sido superada por el tiempo, por la realidad, y bueno, el precio es que no se viole, es que no se cumple. No se cumple la ley, entonces no tiene límites el que la ejecuta. Este sistema, este sistema, es un tema interesante para señalar, porque la realidad del mundo está demostrando que esta situación de mezcla, de combinación entre los sistemas de seguridad y defensa, se registran en todas partes del mundo. Francia está custodiando templos católicos y sinagogas luego del ataque a una revista de humor por el ejército. Inglaterra, en la estrategia de defensa nacional, los primeros rubros de preocupación son los ataques cibernéticos y los ataques de terrorismo. Bolivia, Evo Morales, cuando tuvo un problema en el norte, que de secesión, envió a fuerzas armadas para atenderla. Brasil, tiene algunos elementos actuando en la favela. Paraguay, el gobierno de Lugo, cuando tuvo un problema de una guerrilla en el norte, también utilizó el empleo de las fuerzas armadas. Y Estados Unidos, en el documento de defensa del 2012, como crítica o como autocrítica, sostiene que cometieron el error de ser, de emplear fuerzas armadas sin un marco legal que las contenga y las regularice. Esto lo reconoce el propio Departamento de Estado de los Estados Unidos. ¿Por qué tiene influencia una modernización de la legislación? Porque, simplemente, si no hay una modernización de la legislación, usted no va a poder tener doctrina, equipamiento para atender el conflicto correspondiente. Yo a veces suelo usar un ejemplo para ustedes bastante obvio, lo voy a decir. Si yo tengo una grúa y quiero mover este vaso, lo más probable es que lo rompa. No es porque la grúa no sirve. La grúa sirve, pero tiene un diseño que no es para trasladar vasos. Y tiene un señor que lo maneja que no sabe trasladar vasos. ¿Sabe? Mover estos hierros, pesados, ¿cierto? Es decir, no tiene doctrina ni equipamiento para, entonces, de acuerdo, la legislación, de alguna manera, usted está enmarcando el tipo de conflicto que tiene que tener y el tipo de preparación que va a recibir. ¿Qué le quiero decir con esto? Que no tenemos que caer en la tentación también de reconstruir al pasado. Porque el pasado ya fue. Entonces, tenemos que construir corresponder a un desafío nuevo porque no podemos contestar los nuevos desafíos con una estructura pensada para otro tipo de conflicto. Esto es uno de los grandes desafíos que tenemos ahora. Entonces, presupuestos que no alcanzan ni siquiera para mantener lo poco que nos queda. Legislación que urge actualizarla para poder colocar a nuestro sistema de seguridad y defensa en condiciones de responder a las nuevas amenazas y a los nuevos conflictos. Obviamente, no estoy queriendo decir que todos los conflictos tienen que ser resueltos con las Fuerzas Armadas. Estoy diciendo simplemente que cada conflicto tiene que tener respuesta adecuada. ¿Y qué va a estar en función? Del equipamiento que puede ser agresor, de los medios que emplea, de la capacidad de daño que tiene, o dicho de otra manera, o dicho de otra manera, si viene un señor con un acoplado tratando contrabando, yo no lo voy a responder con tanques y obuses, pero si viene un señor que me ataca con tanques y obuses, yo lo puedo contestar con casi lacrimógeno. Entonces, la respuesta tiene que estar adecuada al tipo de agresión. Bueno, tenemos entonces una legislación anticuada que urge acomodar a los nuevos tiempos. ¿Por qué? Cuando una sociedad empieza a perder la seguridad, avanza la tentación por la respuesta autoritaria. Hay una contradicción entre seguridad y libertad. Generalmente, seguridad y libertad son dos factores que están permanentemente en tensión. La única manera que tienen de resolver estas contradicciones es la democracia. Pero al mismo tiempo, dentro de la democracia, si abandonamos la seguridad, al poco tiempo la propia gente va a estar dispuesta a sacrificar la libertad en demanda de mayor seguridad. Esto es así. de tal manera que defender la seguridad es defender la libertad. Defender la seguridad es defender la democracia. Y eso lo tenemos que tener en claro frente a estas culturas que pretenden que una ausencia de represión garantiza una libertad absoluta y una vida mejor para el conjunto. Tenemos entonces esta situación, un presupuesto inadecuado, tenemos una legislación anticuada y qué pasa con las Fuerzas Armadas argentinas. Todo esto que voy a decir ahora es, creo que es bastante conocido por todos, todo, pero vale la pena para en todo caso abrir la discusión después. Nosotros vamos a un gran ejército. desde mi punto de vista el ejército tuvo un cambio fundamental en el momento en que se suprime el servicio militar obligatorio, no se suprime, pero se cree el soldado profesional y en 24 horas se cambia un sistema a otro. En realidad los países que ensayan este cambio, en realidad el mundo está evolucionando en ese sentido, tardan entre 5 y 10 años en introducir el cambio. ¿Por qué? Porque es un cambio de estructuras. Usted, el ejército de concreción es un ejército de masas. Cuando usted cambia el ejército de concreción por un ejército profesional cambia masas por calidad. ¿No es cierto? Un ejército de territorial va a hacer un ejército de proyección. ¿Verdad? Entonces, usted cambia el sistema del soldado, pero no cambia la estructura y bueno, tiene alguna cosa que no funciona porque se queda con una estructura que necesita 80.000 hombres para que funcione y una posibilidad de incorporar 20.000 hombres. Armado con el equipamiento de 35 años que tiene de antigüedad que tiene un ejército de de concreción. entonces, usted reemplaza cantidad por calidad pero no cambia ni la calidad ni la estructura. Entonces, es un tema no menor que tenemos que resolver a futuro, insisto, teniendo en cuenta que si los conflictos no son los mismos tampoco podemos pensar en reconstruir un ejército que ya no existe. ¿Qué pasa con la Armada? La Armada, muchos de los barcos de superficie de la Armada, los que pueden volar, perdón, los que pueden navegar, volar no puede ninguno, pero los que pueden navegar hay presupuesto en algunos para más o menos siete días de navegación por año. ¿Bien? Marcos de superficie, siete días de navegación por año. En siete días de navegación por año tienen que estar entrenados las tripulaciones. Como afortunadamente los misiles están vencidos y la munición también, tampoco hay demasiada posibilidad de entrenar nada, pero bueno, de todas maneras, siete días por año, con siete días por año tenemos que derecer el patrullaje de nuestro mar, negar nuestro mar a la animación extranjera y arreglarlo con lo que podamos. Tiene una enorme cantidad, más de la mitad de sus embarcaciones en el suyo y están a los efectos estadísticos porque no tiene ningún sentido seguir manteniéndolas. y, ya le digo, el presupuesto y los días de navegación no alcanzan para tener adecuadamente entrenados a las tripulaciones. en la Fuerza Aérea yo voy a hacerles una muy, este, para dirán así, este, números nada más, aproximados, aproximados, por ejemplo, digo, para comparar cómo estamos, ¿cierto? Brasil tiene 84 aeronaves de caza, cazas, 162 de entrenamiento y ataque, 12 de patrulla aerobarítima, etcétera, etcétera. Chile tiene 71 aviones de combate, 25 aviones de entrenamiento y ataque y aviones de entrenamiento puro 35. Argentina tiene en funcionamiento tres Pucará y cuatro A4R. Tres miras que tenían, entran ahora fuera de de circulación, no andan, no sirven más. Tenemos, este, cinco Pampas, dos Hércules que funcionan alternativamente. y siete Tucanos. No sé si actualmente ha sucedido, pero, hasta hace un tiempo hacía tres, tres promociones de la, de la fuerza, que no pueden regresar, porque no tienen tiempo, no tienen las horas de vuelo mínimas para poder, eh, regresar. Eh, ¿qué, cuál es la consecuencia de todo esto? Y creo que por ahí, mi idea, la tengo que apuntar. lo dijo el Estado, el jefe del Estado Mayor del Ejército en el año 2008, a la Ministra de Defensa, que le dijo, el Ejército de Argentina está en condiciones de cumplir con su visión principal, que por él le corresponde, y está en una desigualdad, exactamente el término, por defecto, con respecto a sus similares de Chile y Brasil, lo cual dificulta cualquier, este, eh, eh, perspectiva de integración de fuerzas. Este es lo, 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 lo que oficialmente, el dictamen del Ejército, obviamente la misión principal de las Fuerzas Armadas Argentina, es la defensa de libertades, y de los habitantes, la defensa de la integridad territorial, y la defensa de los recursos naturales. Esta es la situación, de leyes anticuadas, ley, eh, presupuestos centralizados, y, eh, y, eh, y capacidad para cumplir la misión. ¿Qué hacemos? Creo que lo primero que tenemos que tener es un baño de, de humildad. Creo que Argentina, hoy, ha perdido absolutamente la capacidad de controlar su espacio aéneo, marítimo y terreno. No tiene capacidad. No está en capacidad para controlar, para negar el uso del mar, frente a la pesca ilegal, por ejemplo. No está en capacidad para neutralizar los vuelos ilegales que se realizan en el espacio aéneo, y las fronteras son lo que ustedes saben que son las fronteras argentinas. El río, como dije, es una avenida de contrabando. Lo que pasa en Rosario no es casualidad. Es decir, en Rosario pasa que, como es un pueblo internacional, llega droga a discreción, y la droga, este, se paga, la que se va, la que queda se paga con droga, y se le hizo una enorme pelea ahí por quiénes son los que van a controlar el negocio. Esta es la Argentina en la que estamos viviendo. Y digo un baño de humildad, porque me parece que, antes de plantearnos objetivos extraordinarios, tenemos que plantearnos recuperar el control de nuestros espacios, del espacio terrestre, aéreo y marítimo. Es la prioridad. Y en este baño de humildad tenemos que darnos cuenta que no podemos, con los escasos recursos que tenemos, no podemos tener únicamente 5 o 6 marcos que navegan 3 veces por año para controlar nuestro mar. Y tenemos que integrar con los pocos elementos que también tienen las prefecturas, que en vez de estar cuidando Puerto Madero y los lagos de Palermo, se dirigen específicamente, a ver si podemos parar un poco, la PEC ilegal y el contramar. Entonces, primariamente recuperar nuestra capacidad de negar el espacio marítimo a todos los que nos están depredando en el espacio de nuestro mar. En el espacio aéreo también. Por supuesto que tenemos que preocuparnos en recuperar una relación de integración con el sistema de defensa del MERCOSUR. Pero primero que tenemos la condición de controlar nuestro espacio aéreo. Necesitamos radares que no tenemos, que no nos alcanza, los que tenemos que atienden por horario, no tenemos la ley de interceptores, acabo de leerles lo que tenemos, y no tenemos la ley de derribos, no tenemos una ley visuasoria para ponerle algún nombre. Así que esta es una soberanía sistémicamente imposible de recuperar. Y bueno, viene el espacio terrestre, yo creo que tenemos que replantearnos, francamente, una actitud más colaborativa entre las fuerzas de seguridad. Propuestas. Pues yo creo que me estoy diciendo. Yo creo que la cuestión es de tal envergadura y la política que debe realizar es de largo plazo y sostenida, que solamente hay que provocar un vasto acuerdo político entre las fuerzas representadas en el Parlamento para atrasarse. Un camino que contribuya a la recomposición del centenario de los términos y las prioridades que yo estoy señalando. No vamos a tener presupuestos superavitarios porque la situación general de la Argentina, se ha generado una Argentina tan cara y un Estado que requiere tantos recursos que es previsible que no tengamos para ese entorno una exagerada cantidad de dinero en el solvente. Nosotros tendríamos que ir avanzando en sistemas de presupuestos plurianuales, lo que permitiría, primero, ir recomponiendo lentamente el presupuesto hacia la ecuación del 1.5, que es lo que la ley de reestructuración prevé, y al mismo tiempo comprometer a través de ejercicios plurianuales para tener el equipamiento mínimo necesario para poder volver a recolocar a la Argentina en la incapacidad para controlar el espacio aéreo, marítimo y terrestre. En segundo lugar, tenemos que cuidar el personal. Usted, el armamento con dinero lo compra en 10 minutos, el personal no lo compra en 10 minutos. El personal tarda años en formarlo. El recuperar personal quiere decir varias cosas. En primer lugar, volver a considerar al profesional por su calidad profesional y no por la amistad o el apego a un gobierno. Las Fuerzas Armadas son fuerzas del Estado, no son fuerzas del gobierno de turno. De tal manera que una manera de recomponer el esquema del personal es respetar la profesionalidad en la evaluación de los ascensos. Cosa que acá no se ha hecho en los últimos tiempos. En segundo lugar, tenemos que revalorizar la carrera militar. No es bueno que el ejército o las Fuerzas Armadas sean uniclasistas. Las fuerzas armadas argentinas tienen que ser la expresión de la pluralidad de la población. Y tenemos que tener cuidado de que nuestras Fuerzas Armadas sea la expresión de la pluralidad de la población y no unas Fuerzas Armadas sectoriales o clasistas como puede ser de Venezuela, por ejemplo. Recomponer la pirámide jerárquica, es decir, la diferencia entre el sueldo mayor de la más alta jerárquica y la menor, no era cuatro. Cuando lo habitual tenía seis, siete. Recomponer la pirámide jerárquica. Terminar con la burocracia tenemos más de 50 generales. Se han multiplicado por cuatro casi el personal del Ministerio de Defensa para Fuerzas Armadas que no están en condiciones de cumplir con su misión principal. Tenemos un número de coroneles de trafalarios motivados por una política de salario desastrosa porque se ha producido esta situación y por otras razones porque han producido una discriminación entre el personal activo y pasivo que hace que el pasivo cobre un 50% del activo. Con lo cual, el pase a situación de retiro pase a una situación casi de estado de pobreza. Con consecuencia, tenemos más de 180.000 juicios que el Estado va a perder y que lo va a tener que pagar el que venga. ¿Cierto? Entonces, regularizar la situación del salario es otro de los elementos que hay que tener en cuenta para reconcorrer esta situación que estamos adquiriendo. Creo que lo que tenemos que ver finalmente es, insisto en tratar de que este problema sea encuadrado como un problema de estructura de la Argentina, como dice el libro. ¿Para qué? ¿Para qué tenemos que trabajar? Y bueno, yo diría como conclusión que tenemos que tener un sistema de defensa adecuado para que Argentina pueda decir que no cuando tiene que decir que no y que pueda decir que sí cuando tiene que decir que sí solidariamente en el mundo. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.